¡Suscríbete! ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Ah? ¿No? Ah bueno pues ¿Tienes miedo caminar en el puente? ¿Y por qué vas despacito? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es eso? Es una hamaca de un señor que vivía ahí Vámonos pues Caminar ¡Qué bello! ¡Sí! 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 Los carros ¿Qué más ve? ¡Motos! ¡Motos! ¡Camionetas! ¡Una mamá enojada allá! ¡Jejejeje! 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 eso, viste que cruzaste el puente todo, sola, ya está grande Daenerys va tirada Daenerys para clase, ah, como se llama tu profesora pues como se llama tu profesora, Daenerys, Marina, oh, María cuando llegué a la esquina me esperaste, oíste, para cruzarte por los carros adiós, decile ahí, espérate que yo te cruce ah, bueno, no hay nadie, cruzaste rápido cruzaste rápido aquí llegamos a la escuela azul a ver, ¿dónde queda tu abuela? Pueden enseñarme vamos a ver, ¿dónde queda tu abuela? vamos a ver, ¿dónde queda tu abuela? Pueden enseñarme a ver tu abuela a ver, a ver si conoces tu abuela ajá ahora la, ¿cuál es tu silla? ¿cuál es tu silla? Buenos días ¿cuál es tu silla, Daenerys? ¿cuál es tu silla? ¿cuál es tu silla? ¿no traes tu silla? anda, sentate pues, para yo irme ajá, esa es tu silla, adiós pues mirá, Daenerys, adiós vení, un abrazo ah, cuídate, te portas bien adiós